En Barranca Bermeja se siguen adelantando actividades de registro y control a personas y vehículos por parte de la Policía Nacional. En el sector de la bufalera se logró la captura de alias Harold, quien en su poder se la halló un arma de fuego tipo revólver de marca Smith y munición para la misma. La Policía Nacional sigue trabajando por la seguridad del puerto petrolero para evitar que se sigan presentando nuevos hechos violentos, aseguraron los uniformados.